¡Hola a todos! ¡Sue esto es un nuevo video! Esta vez de... La capelucita roja del lobo, un RPG Maker. Y antes de comenzar, quiero comentar una cosa. Y es que si se dieron cuenta, no estoy siguiendo muchos videos últimamente. Y es por el simple hecho de que no estoy en mi casa, no estoy en mi estudio. Básicamente no estoy... Con mi computadora, por decirlo así. Ahora mismo estoy jugando un RPG Maker. Se preguntan por qué. Es porque estoy jugando en... En la laptop que usé para grabar RPG Makers. Como puede ser Madfather, Misao y poco más, la verdad. Y Liet, creo que llegué hasta ahí. Con esta. Hasta el primero. Luego el segundo y el tercero jugué ya en mi propia computadora. Pero ahora como estoy de viaje, no tengo nada para grabar, la verdad. Y seguramente vaya a estar de vacaciones, más o menos. Una o dos semanas, así que... Durante ese tiempo voy a estar jugando RPG Makers. Y en caso de que veo que no les guste mucho. Que no quieren que suba RPG Makers. Voy a dejar de subir todo tipo de videos. Por más o menos una o dos semanas. Y luego ya volveré con... Frenen Funking, Ultimate Custom Night y esas cosas. Porque no me andan ninguno de los dos juegos, la verdad. Es muy triste, pero... Más que nada por eso. Y si me escuchan distinto es más que nada por lo mismo. El micrófono es el mismo que tengo. Básicamente es el mismo que tengo en mi estudio. Solamente que ahora lo tengo incorporado en la computadora. En esta laptop. Pero ya directamente me corre este juego... A menos de 30 FPS. Así que... Esperemos que funcione. Bueno. Vamos a darle a comenzar directamente. En este juego contiene... Busca de exploración, persecuciones y violencia. Como ustedes saben yo soy un fanático de los RPG Makers. Básicamente soy un fanático. He jugado varios RPG Makers aunque nunca fueron tan largos. Simplemente... Siempre fueron muy cortitos. Apertura o omitir. Apertura supongo, ¿no? Ok. Básicamente... Yo soy un fanático de los RPG Makers. Como ya saben. Pero más que nada por eso he querido... Para no dejarlo sin video. Voy a traer algo. Básicamente. La capelucita roja fue sola al bosque. A ver a su habilita enferma. Aunque se supone que es como la historia de la capelucita roja. ¿No? O sea... Que va al bosque. Se encuentra con el lobo. Y... Bueno. Todos los conocemos la historia. Así que no... Tampoco voy a dedicarme a contarla del todo. Así que bueno. Mientras no manda a un FPS el juego. Va a estar todo bien. La verdad. En el camino hice un pequeño ramo con las flores del campo. Ok. No sé si es que el juego es que me va muy lento o es que va así directamente. Llegó a la casa de su orilla sin encontrar ningún lobo. Ok. No encontró ningún lobo. Muchas gracias por recordarlo. Entonces. ¿Fue algo malo holgazanear en el camino? O sea, quedarse haciendo nada en el camino. La capelucita roja no sabe. ¿Por qué? ¿Su abuela fue asesinada? Ok. Esto no es como la capelucita roja. La verdad. No es la misma historia. Ok. Vamos a la casa de la abuela. Eh... Z, enter, espacio, entrar, continuar, cerrar. Ok. X, retrocesos, insert. Eh... Eso. Cancelar menú. Ok. Con la Z, la X. La flecha moviendo... Va a moverme. F4 para cambiar el tamaño y F12 para resetear. Ok. Ok. No puedo correr. Objetos. Ok. Esto es como cualquier RPG Maker. Rosetta. Chica cap... Cap... Caperuza. Ok. No veía. Edad 9. Ok. ¿Me puedo poner un arma? No, no, no puedo, ¿no? Eh... No. Simplemente no puedo, básicamente. No se puede remover. Ok. Esto voy a ignorarlo porque es típico RPG Maker. Acabo de escapar. No hay forma de que regrese. Entonces me escapé de la casa, ¿no? Está lleno de agua. Ok. Ha entrado en desuso por lo que tiene óxido en él. Ok. Y supongo que ahora tengo que... Ok. Puedo guardar la partida, lo cual está bien. Vamos a guardar en archivo 1. Ok. Perfecto. Y ahora vamos hacia la derecha, ¿no? Ok. Sí. Ok. El juego ese laguea bastante, pero es jugable. Ok. El campo fredado que vengo a menudo a recoger flores es cuando visito a mi abuelita enferma. ¿Recoger flores o cansada? Recoger flores, supongo. Autuiste ramo pequeño. Ok. Más abajo no hay nada. Ok. Es amplio el camino. Ok. Aquí hay algo ahí arriba, ¿no? Sí. O sea, ¿qué es eso? O sea, es una... Una tumba o un pedazo de piedra. No estoy muy seguro. Pero... Ok. No puedo subir pares, así que... Continuemos. Ok. Eh... Medicina disponible. Ok. Puedo subir. Ok. Hola. Ah. La señorita Mary ha de haber salido. ¡Guau! Ok. Ah. La meta ha gritado tan fuerte de impre... Tan... Tan... Tan fuerte, tan de imprevisto. Esa ya la palabra. Eh... No habría pensado que alguien realmente estuviese aquí. Una vez más, gusten conocerte. Mi nombre es Camil. Ok. Eres la nieta de la señora Mary. La pequeña Rosetta, ¿verdad? Ok. Entonces supongo que está la casa de la abuelita, ¿no? Te reconocí de inmediato gracias a esa caperuza roja. Y yo más allá del bosque, debido a mi larga enfermedad, no puedo llegar al pueblo por mí mismo. Es por eso que la señora Mary siempre me ayuda. Por cierto, ¿dónde está la señora Mary hoy? Le dije más temprano que hoy iba a comprar algo de medicina. ¿Qué? Dice que ella falleció. Y no solo eso. Dice que fue asesinada. ¿Cómo es posible? Ok. Eh... Señora Mary... ¿Me puedo mostrar? Cerrado. La llave debe estar escondida en algún lugar. Ok, ¿puedo ver esto? El ganga podría ir más medicinales desde que la abuela cuidadosamente crió. No lucen muy bien. Ok. Eh... ¿O obtuviste llave de entrada? Ok, puedo entrar supongo ahora, ¿no? Eh... Ok, puedo entrar. ¿O utilizaste llave de entrada? Ah, um... ¿Me dejarías entrar también? Sé que es inapropiado de mi parte pedirte esto, pero me gustaría si pudieras sacar algo de medicina para mí. No me... No se siente bien cuando me da un ataque. Lo siento. Sé que es un lugar que valoramos junto con la señora Mary. ¿Dejarlo entrar? No me importa, no hay razón para negarse. O sea, es lo mismo, literal. O sea, no me importa, vamos a decirle. Gracias. ¿Es con decirle sí o por supuesto? ¿Qué eligen? Ok. Siempre se ve muy espaciosa, sin importar cuántas veces se vea este lugar. Ok. Ah, y él me sigue ahora. Ok. Se lee. Aviso de la asociación de cazadores. Los lobos han estado en declive, pero recientemente hemos recibido de nuevos avistamientos. Reporte es de huyidos siendo oídos en sitios cercanos al hábitat humano. Por favor, tenga cuidado y manténgase lejos del interior del bosque tanto como pueda. Parece haber distribuido... haber sido distribuida a todo aquel que vivía cerca de los bosques. Ok. Una representación de un campo de flores amarillas. Ok, vamos arriba, supongo. Ok. Una habitación, ok. A menudo ya me ofrecía quedarme en esta habitación. Además de mí, a menudo dejaba a viajeros y cazadores quedarse aquí. La señora Mary era verdaderamente amable y agradable. A pesar de eso, ¿por qué? Ok. Entonces ya supongo que es la habitación de invitados, ¿no? Ok, no puedo ver nada. Sí. A ver, los marca del tiempo con precisión. Muchas gracias. Hay un aviso de la asociación de cazadores dentro. Desde fines del mes pasado, uno de nuestros miembros de la asociación ha estado desaparecido. Ha incrementado... Ha incrementado los rifles de cazadores para exterminar dentro del bosque en busca de... Incluso reportes que parecen triviales son bienvenidos. Si alguien sabe algo, por favor, repórtelo a nuestra asociación. Se ha desvanecido, haciendo difícil su lectura. Parece ser bastante antiguo. Ok. Algunos juegos de cámaras de repuestos se almacenan aquí. Ok. Ok. No hay música ni nada. El cual me pone un poco tenso, pero bueno. Cerrado. Ok. Vamos al piso de arriba, supongo. Bueno. Estamos arriba. Cerrado. Ok. Esta está abierta. Este... ¿Es tu cuarto, pequeña Rosetta? Ok. Este es el cuarto de Rosetta. Supongo que la capelucita sería. Accesorios de juguetes. Un vestido de una pieza. La abuela lo hizo para mí. Ya es demasiado pequeño para poder usarlo. El sombrero viene con el vestido de una pieza. Una muñeca Daisy. Mi libro favorito. Ok. Eh. Una tabla de cortar con un muchacho para jugar a la casita. Ok. Una muñeca Daisy. Ok. No puedo tocar nada. La linterna se ha apagado. ¿Puedo dormir? No, no puedo. Ok. Últimamente no he estado practicando. Un montón de partituras. Hay un aviso de asociaciones de cazadores entre algunos libros. Por favor, tenga cuidado de encontrarse en el bosque con cualquier persona que no le sea familiar. Hay leyendas de hombres lobo que la gente cuenta en esta región. Un hombre lobo es un lobo mezclado con un humano. No me digas. Tomando la apariencia de un humano y ocultando su verdadera naturaleza de lobo. Particularmente en noches de luna llena. Cuando aumentan su velocidad, se evita entrar al bosque. Aunque por supuesto, en tiempos modernos estos hombres lobo no son más que cuentos de hadas manchados con sangre. También está la posibilidad de que sean criminales, errantes y traficantes de personas. Es algo que una vez me dieron para gravatear en su reverso. Ropa en su interior. Es ropa de un anciano. ¿Pudo originalmente ser la habitación del abuelo? Ok. Un botiquín. Ok, no hay nada en esta. Vamos, bárbara. Y más arriba tenemos cerrado. Y abierto, ok. ¿What? ¿Qué pasó? Ok. Señora Mary. Ah, ok. Esta es la habitación de la señorita Mary. La abuela de Rosita, supongo. Desde hace dos años, ella tuvo una enfermedad y comenzó a estar varios días en cama. A pesar de eso, no renunció a su trabajo vendiendo medicina. Fue siempre una amable persona. Aún no lo puedo creer. Ok. Y no hay nada más. Ok. Cerrado. El candado es hecho de un cobra azul. Ok. Necesito una llave azul, parece. Varias cosas abarrotadas. Encontraste florero pequeño. Ok. Un montón de libros. En su mayoría novelas. Colección de viejos poemas y desmases. Ok. Tengo un ramo de flor. Lo puedo poner ahí, ¿no? Las flores que recojo del bosque siempre las coloco aquí. Colocar el ramo pequeño. Colocaste el ramo pequeño en el florero. Un memo se ha caído debajo de la mesa. No olvides regar las plantas. Para las hierbas del frente, uso un contenedor lleno para regarlas ambas de día y noche. Para el florero, cambia el agua cuando el nivel baje. Mantén un ojo en el nivel del agua. Para las plantas dentro de la casa, es solo necesario regarlas cuando el suelo esté seco. Esta no es la letra de la señora Mary. ¿Podría hacer un memo del asistente? Ok. Vamos a guardar la partida en el segundo archivo. Ok. Básicamente siempre que guardé distintos archivos en RPGs. Mi propia figura se ve reflejada. Dentro hay accesorios almacenados. También hay joyas genuinas. Se lee filosofía. Ok. Se ha puesto totalmente frío. Un armario. Ah, no se abre. Quizás se ha atorado con algo en su interior. Un retrato. Ahí es María la señora Mary. El abuelo de la pequeña Rosetta, ¿verdad? Este retrato estuvo colgado en otra habitación. ¿No es así? Ok. No hay nada arriba, así que simplemente vamos abajo. Simplemente arriba fuimos a poner las flores y poco más. Ok. Esta habitación la... Ok, no. Está cerrado. Pensó que no la había abierto, pero parece que sí. Ok. Cerrado. La medicina debería estar aquí, pero... Ok. Cerrado. Cerrado. Ok. Esto está abierto, al menos. Eh... Vajilla y utensilios de cocina en el interior. Ok. Vajilla y utensilios de cocina en el interior. Ha cambiado... ¿Qué? Una manzana ha sido bien cocida. Ha cambiado completamente de color. Ok. Ahí está lleno de agua. Nada en su interior. Instrucción de cómo hacer tarta de manzana está escrito aquí. La asistente... ¿A dónde fue? Ok. Algo parece estar inmerso. Se ha comenzado a pudrir. Ok. Esto está vacío. Ok. No hay nada en este lado. Una copa vacía. Llevarla. Utiliza copa vacía. Ok. Esto es para regar las plantas, ¿no? Está lleno de agua. Sacar agua. Ok. Sacaste algo de agua con la copa vacía. Ok. No sé para dónde, pero ¿puedo salir? ¿Puedo? Sí puedo. Ok. No estoy acostumbrado a tener que tocar las zetas para poder salir o entrar. Ya está todo seco. En el fondo del pozo está demasiado oscuro para ver. Ok. No hay nada. ¿Puedo seguir por arriba? Es demasiado peligroso adelante. Ok. No, no puedo. Así que no hay nada afuera. Simplemente necesitaría una linterna o algo. Y tengo que regar plantas. No estoy muy seguro cuáles, pero... ¿Por fuera? Aún no puedo ver. Tengo que regar alguna planta que esté adentro, o sea... Y lo más probable es que esté en esta habitación, ¿no? Ah, ¿estas pueden ser? No puede ser que tenga mucha vitalidad. Ok. Regaste la planta con la copa. El suelo está seco. Ok. Regaste la planta con la copa. Hay algo en el suelo. Llave de la habitación del asistente. Ok. ¿Cuál será? Ah, esta. Ok. Perfecto. Hoy está todo desordenado. ¿Alguien desordenó este lugar? O quizás fue... El escrito que con el papel dice cosas innecesarias. Nada en particular. Cosas innecesarias... Ah, había... Dijo, había un diario dentro, creo, o algo así, ¿no? Mes X, día X. Hoy se completa un año desde que comencé a vivir y trabajar en esta casa. Es un año en el que se ha sentido de alguna forma largo y a la vez corto. La salud de la señora Mary parece estar estable. Y la pequeña receta a menudo viene a visitarla. Comparado a cómo era todo en esta fecha hace un año, se sienten como días muy tranquilos. Si hay algo por lo que aún me pregunto es por la habitación de Huespeded en el lado oeste. La llave de aquella habitación ha estado perdida desde antes que yo llegara y ha estado cerrada todo este tiempo. Pero no parece que quieran llamar al cerrajero. ¿Podría ser esa una habitación que esté ligada a malos recuerdos? Hay una habitación allí, después de todo. Por lo que es razonable querer encontrarles la llave. Quizás se cayó en algún lugar menos esperado, como la habitación de la señora Mary, igual que por el estilo. Parece que el diario de hace un año. Ok. Ahí está en el poder. Tiene escrito cosas inflamables. Cosas no inflamables. Ok. Dice adicional de preverios. Ok. Un libro especializado sobre farmacéuticos. El fuego del calendario se ha apagado. No puedo dormir en la cama, lo típico. Cerrado. Ok. Necesito llaves y varias cosas. Un oso Benjamín. Ok. Todos los osos tienen nombres. Parece ser algo enviado desde la ciudad natal de esta persona. Principalmente hay ropa almacenada en su interior. Principalmente hay ropa almacenada en su interior. Ok. Y el armario queda... Varios objetos revueltos en su interior. Eh... Nada. Ok. No hay nada en esta habitación. ¿What? Eh... ¿Qué se supone que quiere que haga ahora? O sea, no hay nada. No, estoy seguro que tiene que haber algo en esta habitación. Estoy segurísimo que tiene que haber algo. O sea, algo que me estoy saltando. Parece no estar organizado aún. O sea, algo me debo estar saltando. Ok. Me fui. Más que nada porque abrí esta habitación y no hay nada. O sea, tiene que haber algo. Varios objetos revueltos en su interior. O sea, no hay nada. ¿What? O sea, no hay absolutamente... Esto está cerrado. Entonces, ¿para qué abrir esta habitación si no va a haber nada? Parece ser un regalo. Sí. Que no puedo abrirlo. Un oso Benjamín. Ropa y más ropa. Cosas no inflamables. Cosas inflamables. Eh... Diccionar de proverios. Cosas innecesarias. Ah, diría el mismo. Es el mismo, ok. Cosas innecesarias. Nada en particular. Parece no estar organizado aún. No hay nada. Ok. Estas habitaciones están cerradas, ¿no? Sí, cerrado. Esta es mi habitación. En la que no hay absolutamente nada. A lo mejor que pueda pasar algo. Ok. No, en esta no hay nada. Esto no puedo encenderlo. Es ropa de un anciano. Ok. Esta puede ser la habitación. Hay varias cosas del interior. Un botiquín. No hay nada que está para jugar a la adivina. Ok. No lo había visto eso. Ok. No hay nada, básicamente. Mi libro favorito. Una muñeca deisio. Ok. No hay nada. Básicamente no hay nada. Así que estoy perdido ahora, la verdad. Ok. Quizás me puedo ir ahora, ¿no? Aunque aún no puedo volver. Ok. Estoy perdido. Aunque puede ser que te ha que arreglar alguna planta más. Puede ser. Aunque voy a revisar habitaciones. Quizás me falte una planta. En esta no. Porque tenía que regar dos plantas. Que ya las he regado. Que son esas dos. Y ya no puedo hacer nada más. Ok. Aquí está la notita esta, ¿no? No hay rastro de fuego ni una pila de ceniza. Usá la barra de hierro para aburgar las cenizas. No encontré nada en particular. Ok. No hay nada. Y esa nota ahí no la puedo leer. Algunas flores. Se ve un poco que hayas aquí. Ok. Se ve filosofía. Se ha puesto totalmente frío. También hay algunas joyas genuinas. Ok. No hay nada más. Un montón de libros. Usa banquería. Ok. Algo brillante en su interior. Llave en la habitación cerrada. Ok. Encontré una llave y no sabía de cuál. Y me encanta como se dice habitación cerrada. Y no voy a adivinar la habitación. O sea, no la voy a adivinar. Voy a tocar todas las puertas hasta que me salga alguna que me deje hacer algo. Ok. Tendría que ir terminando. Vamos que toque Windows. Bueno chicos, he vuelto. Había tocado Windows en vez de tocar la Z. Pero bueno. Tendría que ir terminando, pero... La habitación debe estar aquí, pero... Cerrado. Ok. Esto está abierto porque es la cocina. Y esta también va... Y esta... La habitación no va cerrada. O sea, no sé muy bien qué tengo que hacer. Creo que tengo que abrir la habitación que estaba cerrada arriba, ¿no? O sea, la única que me salté. Que la acabo de recordar. Esta, ¿no? Usa esta llave en la habitación cerrada. Ok. Creo que esta habitación probablemente no tenga nada. Está desordenada y es peligroso. Y no creo que necesitemos ver por acá. Ok. Algo tiene que ver. Que a mí algo tiene que ver con esta habitación. Ok. Vamos a comprobar si hay algo. Páginas de libro. Ahora están dispersas. No hay libros que parezcan legibles. Todo está hecho de girones. Tanto dentro como fuera. A pesar tiene algo de ropa en su interior. Un trozo de papel ha sido pegado aquí. Tres veces. Una vez cada mañana, mediodía y noche durante las comidas. Cuando se acerca de... Utiliza la caja de madera a la cama. La mayoría es indescifrable. Ok. Un papel tapiz se ha roto. Ok. Ok. Hago ruido cuando paso por ahí. No se mueve. Parece que está roto. Las plumas vuelan desde el interior. Ok. No hay nada. Simplemente... No hay nada. Simplemente. Ok. Ese fue un oscuro cuarto de miedo. ¿No te parece? Pequeña receta. ¿Estás bien? ¿No te diste con algún fragmento afilado o así? Estoy bien. Estoy bien. Camil, tu mano. Ok. Algo le pasó a él. Así que vamos a irle. ¿Eh? Ah. Oh. Hay un corto en la mano de Camil. Su sangre gotea. No me había dado cuenta. Ok. Voy a llevarlo al botiquín y voy a terminar ahí directamente porque luego me voy a perder si no. O sea, creo que había un botiquín en esta habitación, ¿no? O sea, la de Rosetta. Había un botiquín ahí, ¿no? Hay un botiquín. Regresar el tratamiento a la mano de Camil. Lamento causar una molestia. Pero eres muy hábil de aplicar el tratamiento, ¿no es así? Ya no duele para nada. Ok. Vamos a guardar la partida. En este archivo. Ok. Así que, bueno, chicos y chicos, voy a ir hasta acá al episodio de hoy. Este primer episodio... Y el episodio de fin de año, básicamente el último video del año. Pensando que el último video del año iba a ser esto. La verdad no me lo esperaba. Había empezado a subir Ultra Custom Night y... Pero no pude, básicamente. Así que, bueno. Espero que os haya gustado. Recuerda dar like, comentar y compartir para ver si es mi video. Que aquí os mando un abrazo. Y no me olviden en el siguiente gameplay video, como ustedes quieren decir. Así que, bye bye.